Ya establecemos el siguiente contacto con el especialista Miguel Ángel Gaspar, que nos va a dar más detalles sobre el uso de Internet para niños. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Paloma y la teleaudiencia. Buenos días. Gracias por el contacto para poder hablar de este tema. Bueno, Miguel, vemos que en esta situación de pandemia cada vez más hay acceso al Internet por parte de los niños de los menores de edad también. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones que se puede ofrecer a los padres para que ellos puedan acceder de forma segura a la red? Bueno, para empezar, como siempre le decimos a los padres, las redes sociales no son un lugar para niños, porque son servicios que están pensados en personas mayores de edad. Esto quiere decir que estimulan, tratan a los niños como si fueran personas mayores de edad. Dejarlos solos ahí es dejarlos expuestos. Y hablando de exposición, además de las redes sociales, está el mismo proceso que se conoce como oversharingting o sobrecompartir, por el cual los mismos padres no solamente le generan identidades falsas a sus hijos con edades falsas, sino que son ellos mismos los que comparten o permiten que los amigos y parientes compartan y sobrecompartan fotos y videos de sus hijos sin ningún tipo de control. Y a esto, a la tercera pata, súmele que lastimosamente tenemos un sistema educativo que está haciendo de forma obligatoria la presentación de evidencias en formato digital para que conste que los niños han hecho la tarea, lo cual es totalmente aberrante y fuera de lugar porque les obliga a los padres a enviar fotos y videos a dispositivos particulares de los docentes. Entonces, ante todos los cuidados, cifrar los dispositivos es muy importante, tener herramientas antivirus, pero sobre todo no dejar solos a los niños y practicar constantemente la mediación parental. Bueno, y vemos, Miguel Ángel, que hay varias redes sociales, por ejemplo, que tienen algún sistema de bloqueo para que los niños no puedan acceder a cierto contenido cómo ser YouTube. ¿Esto también es útil para los padres a la hora de darle acceso a sus hijos a estas redes sociales? Sí, totalmente. De hecho, muchas de estas redes sociales digitales, y debido a denuncias muy fuertes en la Unión Europea o en los Estados Unidos, han tomado los controles parentales de una forma estricta. Lo que pasa es que, por lo general, los controles parentales desde las redes sociales digitales no son muy amigables. Entonces, es más difícil decirle a los padres que se sienten a configurar una por una las redes sociales de sus hijos, pero son herramientas muy válidas. Hay un sector parental en Facebook, hay un sector parental en Instagram que tiene desarrollos, de hecho, pasos bastante sencillos, al igual que TikTok, LikeKey y otras de las redes que los menores suelen frecuentar. Pero sí, hay controles parentales que son útiles y que los padres deberían entrenarse para poder utilizarlos correctamente. Bueno, por un lado, tenemos esas herramientas que nos ofrecen las redes sociales. Sin embargo, el riesgo todavía existe. Digamos, Miguel Ángel, ¿qué recomendación le das a los padres a la hora de decirle a sus hijos, bueno, no te voy a prohibir que tengas, por ejemplo, Instagram, pero quiero que tomes ciertas medidas? ¿Qué pueden hacer, digamos, en ese sentido? ¿Sabes lo que pasa, Paloma? Que ahí lo que hay que hacer primero es hablar con los padres y entrenarlos en dimensionar el riesgo. Y me tomo un minuto nada más en poner un ejemplo de algo que está pasando en este momento. Bien sabido es el caso de estas tres niñas que, haciendo la tarea escolar con respecto al tema del Día del Folclore, se volvieron virales, ¿no? Por el tema de Curupi, Yacida, Tere y compañía. Lo que nosotros explicábamos ayer y antes de ayer es que las consecuencias de esta viralización van a ser absorbidas solamente por las niñas, a veces ni siquiera por los padres. Esto es, los primeros memes que ya están llegando, le van a llegar a ellas en algún momento por algún compañero, algún contacto, y ahí no hay fan, no hay admirador, no hay nadie de los que se hayan sentido felices con estos memes que vaya a acompañarles o a contenerles. Entonces, lo que yo les recomiendo a los padres es que se tomen en serio el tema de los riesgos en Internet, que no dejen solos a sus hijos, pero que por sobre todas las cosas se preocupen en entender la tecnología. No es tan difícil, no hay muchas cosas para observar, pero si los dejan solos con la tecnología, la tecnología los va a consumir por completo y eso es lo que no hay que permitir, y menos en menores. Bueno, y en este caso particular, Miguel Ángel, se daba esta cuestión que nos mencionabas del oversharing. Justamente, ¿se tiene un número de cuántas veces, una vez que una fotografía de una menor o del hijo de alguien, por ejemplo, va a la red? ¿Cuántas veces se puede compartir y qué tan amplio puede llegar a ser, qué tan amplia puede llegar a ser la difusión de ese contenido? Es muy difícil de medir eso. Hay un mandamiento básico en seguridad que dice que si lo querés secreto, no lo subas a Internet. Y aún así, nosotros le agregamos una parte que dice que si lo tenés en tu celular y no tenés medidas de protección, ya no es secreto. No hace falta que lo hayas subido a Internet. Esto es, si usted saca una fotografía y la tiene en el teléfono, pero nunca la subió a sus redes, solamente por estar en su teléfono, sin tener medidas de cifrado ni de antivirus, alguna aplicación ya vio la foto y es muy posible que la haya copiado porque usted le dio permiso para hacerlo. Entonces, una vez que está en Internet, una vez que ya salió de Internet, es sumamente difícil. Se puede hacer un trabajo incluso hasta de forense para determinar dónde está, pero no en todas partes. Y quiero traer a colación porque es muy importante la pregunta. Este fue uno de los casos más dolorosos como docente, como padre, como forense. Recuerdo usted el caso de las niñas que fueron fotografiadas en el colegio Cristo Rey. ¿Se acuerda de eso, no? Bueno, una de las familias nos contactó porque querían medir justamente esto que usted preguntó. Y nosotros presentamos a la familia, que después presentó también a la fiscalía, estas fotografías, estas bases de datos, ya estaban en la dark web. O sea, estaban en la Internet delictiva, ni siquiera en la deep web. Estaban más abajo y se estaban ofreciendo y se estaban vendiendo porque hace mucho tiempo que fueron vulneradas esas bases que los chicos habían creado. Así que no hay límite para esto, señor. Totalmente, Miguel Ángel. Digamos, una persona sube algún contenido delicado y no mide el impacto que puede llegar a tener y hasta dónde puede llegar esa fotografía, ese contenido. Y sí, es como... Tenemos un ejemplo básico para esto, ¿no? Supóngase usted que cerca de su casa habilitaron una plaza muy bonita con paseos, senderos, árboles, y todo funciona, el bebedero, todo lo que usted quiera, ¿no? Y usted se da cuenta, yendo a la plaza, que hay personas que usted no conoce que la están fotografiando, que la están filmando, y no sabe qué hacen con esas fotos. Le preguntamos a las personas, ¿ustedes seguirían yendo a esas plazas? Y el 99% dice que no, pero sin embargo siguen subiendo las fotos a Internet. Y es exactamente eso lo que pasa. La cantidad de veces que se comparte o las formas que la gente tiene de hacerse con esas fotografías. Le digo, nosotros recibimos ayer memes de estas niñas que vinieron de Ecuador, de México, de Chile, con burlas, con menciones. ¿Qué van a hacer estas niñas cuando esos memes lleguen hasta ellas? Porque van a llegar hasta ellas. ¿De qué manera las van a contener? ¿Cómo le van a explicar? Hay gente que se ha suicidado por este tipo de sobreexposición, ¿me entienden? Totalmente. Miguel Ángel, entonces tenemos por un lado la cuestión del cifrado, que es importante, pero siempre empezar por no empezar a difundir. O sea, todo base, todo parte, digo bien, desde la base de no empezar a divulgar justamente la vida privada de los niños en las redes sociales y eso parte desde los padres, por supuesto. Sí, totalmente. Esto es una cuestión cultural. Usted sabe, Paloma, que hasta ahora, antes que entrara en conferencia con usted, seguía recibiendo tweets de lo que posteamos y me escribe un jugador de fútbol y me manda la foto de una juguetería que le manda juguetes a las niñas, a las niñas de este video, ¿no? Y le pregunto yo, no sé qué querés que haga, si querés que aplauda o qué. O sea, estamos premiando a unas niñas por haberlas sobreexpuesto. Entiende el mensaje. O sea, estas niñas fueron víctimas de una vulneración porque eso es, este nivel de sobreexposición hasta llegar a convertirlas en meme. Y no está bien. Más allá de todo lo que sienta la gente y chuliñita y todo, no está bien y puede generar problemas graves. Porque si me dicen los padres o los simpatizantes, no, nosotros sabemos quiénes vieron y qué hicieron, y no saben porque ni yo mismo sé en cuántas partes está diseminada esa foto. Entonces, otra vez, premiar estas actitudes o valorar estas actitudes o decir, estás coartando la carrera de una actriz. Imagínense hasta qué punto llegamos, pero nadie está pensando en la salud física y digital presente y futura de esas niñas, ¿no? Porque esto le va a influenciar cuando entre la más chica a su vida digital y lo mismo con las otras donas. Totalmente, no podemos medir, no hay forma de cuantificar lo que va a pasar una vez que ya esa información esté en las redes sociales. Por otro lado, también, Miguel Ángel, están los propios niños, jóvenes, adolescentes que ya quieren iniciar en su vida en las redes, en la parte digital, como estabas mencionando. ¿A partir de qué edad se recomienda ya que ellos puedan tener redes sociales justamente con todos los cuidados y con todos los controles que pueden llegar a aplicar los padres? Mire, Paloma, esa es una de las preguntas más repetitivas que nos hacen los padres cuando nos escriben o nos llaman, ¿no? Cotidianamente escuchamos, mi hijo o mi hija me insisten todos los días porque yo decidí no darle teléfono. Muy bien, le digo, ¿cuántos años tiene tu hijo o tu hija? Cinco años, seis años, porque sus compañeritos tienen teléfono. ¿Entiendes? Es grave la situación. Las sociedades de pediatría y las entidades que han estudiado el problema de la ciberadicción recomiendan que antes de los seis años los chicos no tienen por qué tener acceso a una pantalla interconectada. Pueden tener acceso a material educativo bajo la supervisión de los padres, pero no a un proceso de interconectividad per se entre la pantalla, Internet y ellos. Y entre los seis y los doce o catorce años, lo que se recomienda es como máximo dos a tres horas por día de pantallas interconectadas, divididas en diferentes actividades. Esto quiere decir, no que vas a estar dos o tres horas jugando metido o metida en una aplicación, en un jueguito, o solamente leyendo, o solamente viendo películas. Hay que dividir las aplicaciones justamente por el tema de la poda sináptica, el proceso de alimentar el cerebro, de imaginación, el proceso de enseñanza. No hay una sola actividad en ese tiempo, ¿no? Pero más de tres horas, no. Así que traiga colación nomás lo que está pasando con las clases y va a ver que por mucho pasamos esa cantidad de horas, ¿no? Totalmente. Bueno, Miguel Ángel, y una vez que los jóvenes y los niños inician justamente su vida digital, también vienen otros problemas como el grooming, el sexting y demás que vamos a estar abordando en algún otro contacto porque lastimosamente se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estos consejos. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien, sí.